Me quería matar, yo pensaba que estaba todo bien, entonces dije, ¿cómo que no? Hay que laburar mucho, recién Germán nos decía, para ser un rockero así de primera línea hay que laburar mucho Bueno, nosotros este disco ya lo presentamos, por ejemplo, lo presentamos Bueno, yo soy muy vago para laburar hasta de esto Así que no rompan las bolas a Germán por la página ni nada, hablen conmigo Él es mi amigo además, es mi amigo, nos llevamos más veces, nos peleamos, pero es mi amigo, ¿dónde están las cámaras? Él es mi amigo, se lo digo a todos los fans de las pelotas, así que ojo con lo que le dicen a Germán Verdad, ¿eh? Una palabra mínimamente de lo que pasó ahí Eh, no, yo te lo resumo en una cosa que le dije a Diego, tocando con él el otro día con mis videos en Cosos Le dije, me da vergüenza No, 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 no Le dije, vos no sabés, vos sabés, no me acuerdo Vos no tenés idea de lo que te amo, le dije a Diego y estoy en Rarnedo, sí, él lo sabe Y no me avergüenzo para nada, o sea, lo que fue bueno fue vivir así, con Ricardo también Pero Ricardo entró, y al toque entró Ricardo yo me fui, muchos no tuvimos tratos, pero está todo bien Pasaron cosas, pasaron años, pasaron boludeces, que a todo el mundo le pasa, pero al fin y al cabo, viste, uno está grande y llega y se da cuenta que somos soldados del mismo batallón y bueno, y está bueno divertirse Nos divertimos, nos divertimos, salió mal el club, pero ese club y ese era Sumo también, así Después de todo esto, obviamente se habló muchísimo a Alex Gágana de volver a juntarse, o que sea, para un show o para así Sí, sí, a mí me encantaría, nos juntemos para tocar el MAP Yo no sé, yo no quiero un peso, eso, claro, ese es mi tema, si tengo plata, no sé, paso para otro lado, por un lugar, que la necesitan, lo digo ahora y lo voy a hacer Porque no quiero saber nada con eso, pero me gustaría más que pase por lo emocional, por el hecho de darle el gusto a la gente de tocar unos temas de suyo alguna vez Y estoy seguro que los chicos piensan lo mismo, que es una cosa que queremos hacer bien, porque la queremos hacer con sentimiento, digamos, con sentimiento y con respeto hacia la gente ¡Gracias! 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 No termines en la previa Disfruta la noche sin volcar Si tomaste, no manejes Si tomó, no lo dejes manejar Designá un conductor responsable Agencia Nacional de Seguridad Vial Presidencia de la Nación Con mucho agradecimiento ¡Mucho! Muchos días quise hablar Muchas sombras a la noche Cuando crees que no estás O cuando te encuentro Te vas Imagino que lo personal debe haber sido una decisión fuerte Quizás el hecho de separarte de esa banda Que te acompañó durante más de 20 años ¿Cómo lo viviste todo esto que pasó en el último tiempo? Es fuerte Fuerte en todos sentidos Fuerte por la gente Y también el grupo de trabajo seguramente Pero bueno, qué sé yo Cosas que no duran para siempre ¿No? Y hablar Ustedes igualmente tocaron y tuvieron un largo camino juntos Con Germán y con todos los pibes Sí, 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 bien largo Bien Contento, no reniego de nada absolutamente Todo lo contrario Agradecido Es como, te escuchabas decir por ahí que es como un matrimonio, ¿no? También escenal, hay cosas que... Algunos duran tan poco, este duró mucho, ¿no? Pero bien, todo bien En el último tiempo quizás ya tenías ganas de que pase esto Y que hoy por hoy estás así con tu banda y con un proyecto de lleno No, tenía, sí, sí Tenía ganas de... De renovarme así De renovar, este... Mis ganas, mi estado así con la música y con todo, ¿no? Este... A veces en una familia de tanto tiempo, este... Suceden cosas como en una familia Que por ahí te llevan a tomar decisiones Bueno, yo decidí salir Sigue andando por ti Sigue siendo hostiles ¿Quién podrá decirte por? ¿Quién no alcanza lo que soy? No, yo no dejé de divertirme ni de pasarla bien con el hecho de hacer música Por más que repitamos temas Nunca dejé de divertirme, de disfrutarlo Porque si no, no me pongo a elaborar otra cosa ¿Cómo viviste el último concierto? Yo tuve la chance de estar ahí muy cerca del escenario Pasaban muchas cosas Sí, tenso porque yo sabía que era el último Y un poco apenado por ahí por la gente Pero me era necesario para mí Para seguir a full y divirtiéndome Me era necesario salir Abrir la banda Y... Bueno, no, intenso En el sentido de lo que yo El abrazo con los asistentes Y que eso es al final Qué breve Aparte, para la gente que no estuvo esa noche en River Hay que decir que tema por medio La gente cantaba El bocho no se va El bocho no se va Imagino para vos Ante un estadio completamente lleno Que esté ahí todo ese público Debe ser fuerte Y sí, es fuerte Sí, sí, sí Sí, sí, sí Era fuerte Eso sí Pero se va Se fue Perdón Si caminas y no llegas Igual sabén que yo te espero Y si volvés a despertar Vas a tener al sol de nuevo El rey barrio que estás Que el lobo se está haciendo Pero te amo siempre más Y aunque usted no tenga miedo La nueva etapa acá con El Vuelto Hoy los enganchamos en un ensayo La van a estar tocando en un ratito nomás ¿Cómo estás viviendo toda esta nueva etapa? Bien, bien Disfrutándola Disfrutándola de la música De las frescuras De todo Igual con muchos de los chicos Ya venías tocando, ¿no? Hace rato Sí, no sé Como 4 o 5 años veníamos tocando Ya se venía presentando en vivo Es una banda que solía hacer Yo cuando la fui a ver Hacían algunos covers Y algunos temas también de las pelotas Y bueno, había como un mechadito Hoy por hoy, ¿qué es lo que están...? Y hoy por hoy lo que va a salir Va a ser, para no dejar a los peloteros Tan de golpe Va a ser varios temas de las pelotas Y mechar algún cover Y mechar algún tema propio Llenas de deseos Porque dices como el deseo Oh, oh, que una vida Mirados al fuego Y hay, ¿no? Canciones de Samuel E. Bas Hay algunas pocas, pero hay ¿Cómo escuchás vos, Alejandro Sotol Hoy por hoy a El Vuelto? Bien, bien Muy, muy, muy crudo Lindo Rockero Bien Así Sencillo, pero A mí me gustan mucho los chicos Con los chicos La verdad es que Somos un buen equipo ¿Te vas a acordar alguna otra etapa Que has vivido consigo En alguna otra banda? ¿Esta puntualmente? No, no, es esta Es esta Es esta así Como es Nada más acordar A nada Solo el hecho de tener una banda nueva Nada más Está bueno, toca, ¿no? ¿Estás ahí? Sí Así que todo Los guachos Si caminas y no llegas Y vas a ver que yo te espero Yo me puedo pensar quizás en tu carrera musical Y recuerdo, ¿no? Obviamente lo he vivido con Sumo Y ahí también hubo como un alejamiento quizás De parte tuya ¿Este fue distinto comparado a aquel? Sí, fue totalmente diferente, sí ¿Cómo recordás aquel? No, aquel lo hice pensando en mí Mucho, obviamente, por verme en mi vida Digamos, peligrar Y la droga que es lo que más me preocupaba a mí Por mi salud, ¿no? Imaginas que, digo, el día de mañana, no sé Cinco años se puedan juntar, no sé, las pelotas Como una onda arriba de un escenario Y pasar un buen rato Y recordar lo que vivieron durante 20 años Yo sé que a Germán lo conociste en la escuela prácticamente No, escuela no Pero con los rateros de la escuela, sí Sí, sí, seguramente va a pasar dentro de un tiempo Chicos, sencillo Dile demás Ch Luftirre ¡Gracias!